¡Felicuela! Esos colores que me enamoran me llevan a quererte tesora A ti te sigo a todas horas, de mis pasiones te llevas todas Historia del pueblo que perteneces, pasan los años y no desvaneces A ningún otro equipo padeces, el adversario se estremece En los 70 fuiste el fundador, y hasta aquí has llegado Tu legado ha acabado, con otros logros alcanzados Con los equipos y sus jugadores, cuando juegan son luchadores Lo dan todo en cada corno, representan todos tus valores El amarillo da alegría, tu camiseta si la tenia El azul da armonía, sentir los colores del alma mía CDP, te quiero a ti, con tus colores cantaré Para siempre te animaré, ganes o piernas ahí estaré CDP, te quiero a ti, con tus colores cantaré Para siempre te animaré, ganes o piernas ahí estaré Con los socios a la cabeza, solo soy tu tendereza Y dando el córner con agudeza, remate y gol de cabeza Muchos tu escudo han llevado, en tu historia han sido grabados Yo con orgullo me lo he quedado, CDP llevo a todos lados No te rindes, no desistes, otro como tú no existe Tus errores sin despistes, ellos más fuerte, tú saliste Cuando caemos, juntos levantamos, con Dios delante, todo lo alcanzamos CDP, 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 CDP Bandera amarillo y azul, amarillo y azul, amarillo y azul Y yo el CDP